Una pequeña piedra cayó de una enorme roca, se había liberado, estaba emocionada porque algo iba a pasar, una nueva vida, un nuevo lugar. Los días pasaron, también los años, los siglos, y todo seguía igual. El tiempo era lento, aburrido, nada cambiaba. Desesperada deseó que algo pasase. Entonces una enorme roca cayó sobre ella y la pulverizó.